El violentómetro Nosotros invitamos a la gente a que con un sticker a las mujeres, no a la gente, a las mujeres, que con un sticker busquen dónde han estado o dónde están actualmente dentro del violentómetro. Y luego, el tendedero consiste en cuatro diferentes preguntas, donde a las mujeres se les invita a contestar de manera anónima en qué nivel del violentómetro están, si quieren compartir su experiencia, qué harían si se vuelven a encontrar en esa situación actualmente y si actualmente sufren de violencia. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entonces, el primer nivel es bromas sirientes, el típico, ay, tontita, bobita, estás en tus días, el chantajear, el mentirio, engañar, el ignorar la ley del hielo, de que te dejan de hablar. ¿Qué te pasa, amor? Y no te hablan y no te hablan. Y tú así, angustiada, pensando en qué le hice, el celar, el culpabilizar. Tú tienes la culpa de que yo sea así, de que yo te pegue. El descalificar, tú no sabes nada. Ridiculizar o ofender. ¿Tú qué vas a saber si eres mujer? El humillar en público, cuando estamos en el súper y él lleva la cartera y de repente, ¿por qué estás llevando esto? Y tú así, ay, lo ignoro y me voy. Intimidar o amenazar, déjame y no sabes lo que te va a pasar. Controlar o prohibir. No te vas a poner esa ropa para salir. Te prohíbo que salgas con tus amigos. Destruir artículos personales. De repente el celular o las tabletas o las computadoras. Manosear. ¿Quién no ha sufrido en México como mujer una metida de mano en el metro, en un autobús, en una combi? Caricias agresivas. Golpear jugando. De repente no miden la fuerte o de repente, aunque la midan, te dan un trancazo y dices, ay, te estás haciendo. Pues no, físicamente no somos iguales. El pellizcar o arañar, el empujar, jalonear, cachetear, patear, encerrar o aislar, amenazar con objetos o armas, amenazar de muerte, forzar una relación sexual, abuso sexual, violar, mutilar y feminicidio. O sea, tienen que pasar 26 niveles para llegar a unas 10. Pues no tienen que pasar por todas, pero obviamente hay focos rojos que muchas veces no identificamos o muchas veces normalizamos. Parada aquí, tratando de que la gente se anime, nos damos cuenta, sobre todo, que qué pasa, que cuando le dices a una mujer que ha sufrido violencia, no, jamás, nunca te han dicho tontita, bueno, sí, a veces mi papá por cariño. ¿Cómo? ¿Te dice tontita por cariño? ¿Nunca te han pellizcado una nalga? Bueno, sí, pero pues es común, ¿no? Y eso es precisamente lo que queremos, ser conscientes de que no es común, de que no es normal, de que estas situaciones son violencia y de que no tenemos por qué normalizarlas, por qué agachar la cabeza al revés. Tenemos que levantar la cabeza, ahora sí que poner la frente en alto y decir, esto no es normal y necesitamos que cambie la sociedad. Necesitamos que una mujer, no importa cómo vaya vestida, no importa cómo vaya maquillada, no importa qué educación tenga, ni tampoco importa qué se dedique, pueda caminar libre por las calles sin temor. Eso es lo que queremos. ¿Qué representa este tendero de denuncias? Pues nosotros ponemos situaciones que hemos pasado, que a veces no hablamos y que afrontamos solas. Más que nada nos dejamos abrir para que otra persona sepa que no están solas, que no son las únicas que pasan y que más que nada como el feminismo es solidaridad, ¿no? Y tenemos que hacer visible que las mujeres sufrimos violencia. Entonces, más que nada son las denuncias que todas hemos sufrido, ya sabes, de la mínima cosa hasta la más alta. Entonces, digo, en la calle, en la escuela, en casa, ¿dónde se siente más la violencia contra la mujer? En la calle, en la calle. En la calle puedes pasar, te pueden gritar desde cosas y eso también significa violencia. Te pueden acusar desde que estás en un camión, los hombres te pueden acercar, te pueden tocar y todo eso también. Igual en fiestas, incluso tus conocidos pueden hacerte eso. ¿Qué solución puede haber para esta violencia contra la mujer? Pues más que nada con lo que estamos haciendo ahorita, visibilizando todo, no dejando pasar ninguna, pidiendo justicia y dando la voz a las que no están aquí y también a las que tienen miedo de hablar.